Live. 30 minutos ya de las 3 de la tarde, Abraham Mateo junto a Dani Ocean, bailarina, sonando acá en Lake 97.1 y ahora sí, gente, momento de darle la bienvenida a Abraham Mateo, bienvenido a FM Live, fuerte ese aplauso. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Vamos a aplaudir acá la gente. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Bienvenido a la Argentina también. Muchas gracias, la verdad que muy contento de estar aquí, hacía mucho ya que nos veníamos, como unos 4 años. ¿Es verdad? ¿Tanto? ¿Desde antes de la pandemia? Sí, justo antes, un poquito antes. Mirá. Pero muy contento, la verdad, y el recibimiento en el aeropuerto fue increíble, había un montón de gente y me recordó un poquito a esos viejos tiempos, ¿no? Qué lindo, qué lindo. Bueno, claro, acá en la puerta de la radio también, no sé si cuando entraste pudiste ya ver que hay ahí un par de fans esperándote. ¿Y qué te pasó cuando de repente estabas ahí con tu equipo de trabajo y te dijeron, che, bueno, mira que tenemos Argentina ahora para fines de abril, ¿qué sentiste? Dijiste, che, qué lindo que vuelva a Argentina porque me acuerdo de tal cosita. ¿Qué te acordabas? Bueno, me acordaba de la gente, me acordaba de la comida. Ah, bien. Sí, el clima, que es al contrario de lo que nosotros tenemos allí en España, también me acordaba mucho de eso. Pero bueno, me acabo de comer una buena carne, la verdad, y eso me ha puesto muy contento. Y nada, los alfajores de aquí, un poco todo eso, pero sobre todo también la energía de la gente. Yo creo que es lo que más me gusta de Argentina, el cómo me reciben aquí, la pasión con la que sienten la música, para mí es como increíble. No, no, súper lindo. Bueno, nombraste un montón de cosas lindas, la calidez que caracteriza a la gente de acá de Argentina, y bueno, y el asadito también. El asadito, la carne, me gusta que fue una de las primeras cosas que hiciste porque ayer llegaron. Sí, llegamos justamente ayer, pero llegamos muy tarde. O sea, llegamos nada más para irnos al hotel. Ya no había tiempo de asadito ahí. No había tiempo para nada, pero ya esta mañana lo primero que he hecho es levantarme y ir a un buen sitio a comer, que lo echaba de menos también. Y sobre todo el encontrarme con todo el público de aquí ha sido muy emocionante. Veo muchas caras conocidas de gente que me sigue desde muy pequeñito, que sigo viniendo aquí. Así que muy guay, muy emocionante. Y además venimos anunciando el show, que para mí es de las cosas más bonitas que me han podido pasar últimamente. Volver a Argentina con el show, que es el 19 de octubre en el Teatro Ópera. Así que estamos preparando algo muy especial para ese día. Hermoso. Me gusta porque falta todavía para octubre, 19 de octubre. Gente se va a estar presentando a Abraham Mateo en el Teatro Ópera, un teatro que es hermoso. No sé si lo visitaste alguna vez. Nunca estuve, no. Nunca, nunca. Es un teatro hermoso. Te va a encantar, te va a encantar tocar ahí. Y lo bueno es que falta todavía. Entonces tenemos estos meses para ir manejeando a la gente. Y además lo más lindo también es que vas a estar cantando no solo tus temazos, que ya conocemos, sino que vas a estar presentando todas las canciones de tu nuevo disco, de tu último álbum, Insomnio, que déjame felicitarte, es un disco hermoso, que tiene un montón de colaboraciones muy copadas también. ¿Cómo se siente esa emoción y cuál es la expectativa de decir, che, bueno, vuelvo a Argentina después de cuatro años, vuelvo con un show en un teatro hermoso y encima las canciones de mi nuevo disco? Como un montón de sensaciones también. Sí, es un montón, un montón de sensaciones. La verdad que muy contento porque para mí es el disco más personal hasta la fecha. Es el séptimo disco que saco, pero para mí es el más personal, el más artesanal también, porque lo he hecho en mi casa, en el sótano que tengo ahí abajo de mi casa, en el estudio. Y bueno, hay muchas colaboraciones con muchos artistas que admiro un montón. Sebastián Yatra, Danny Ocean, Omar Monte, Chanel, Ana Mena, Rorro. Aparte que es un disco donde he decidido dar un saltito más allá en lo musical. Me he decantado por un estilo un poquito más electrónico, pero hay bachatas también, hay una canción de tecno, hay algunas baladas también, y eso no puede faltar nunca, la verdad. Yo siento que a veces lo que más te gusta es lo que menos te deja dormir. Sí, 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 eso te quería preguntar. Y por eso se llama insomnio, porque en mi caso la música es un insomnio sano, desde la pasión que siento por hacer música, que eso me ha llevado a hacer el disco en el cúmulo de muchas madrugadas que he estado ahí. Ya que lo tengo en casa, pues me permitió el lujo de hacerlo por la noche, que es cuando más me inspiro. Sos de las personas que la creatividad les va a mejorar la noche, entonces. Sentís que es el momento donde más creativo puede ser. Cien por cien. Yo creo que es cuando más tranquilo estoy. Siento que nadie llama, nadie me molesta, mi teléfono está tranquilo. Y ya que tenía el estudio en casa, pues yo creo que ni nada mejor que trabajar en pijama. Entonces para mí ha sido cómodo. Estar pantuflitas, estar cómodo en casa. Una sesión de estudio en tu casa. ¿Qué no te puede faltar además de tu tranquilidad, de estar ahí con el pijama tranqui? ¿Qué necesitas? Un buen cafecito, a veces un trajito como que de repente ayuda a activar un poco. Me gusta salir en el estudio de repente, pues pido algo a domicilio. Algo para comer. Algo para comer, que lo dejo ahí, es un desastre. Yo creo que te podés llevar unas cajas de alfajores que van a venir bien para los momentos de inspiración. Sí, 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 sí. Bueno, ya me están mirando para llevarme a España un par de cajitas de alfajores. Y para cuando te agarras las ganas de algo dulce, mientras estás ahí en el estudio, te va a ayudar. Pues depende de la canción, en verdad, no sé, me sale tomarme un café, un té, o de repente un traguito que me anime. Estar ahí con mi vape, tranquilo, haciendo música. No sé, me gusta. O sea, echar las noches en el estudio, para mí, es una suerte y una diversión. O sea, yo no lo tomo como un trabajo, sino más bien como un hobby y un desahogo. Pues para mí es mi terapia, ¿sabes? En vez de ir al psicólogo, pues hago música, que para mí es más o menos la misma terapia. Excelente. Hay algo que tiene de particular este disco, que es que en todas las canciones, vos estás en la producción de todas y sí se van sumando distintos productores quizás para cada canción. Pero en todas, 100% estás vos. ¿Cómo fue eso? Vos primero produjiste quizás todas las maquetas de las canciones y después fuiste llamando a algún produ para, che, a ver qué opinas acá, cómo le podemos sumar a esto, o cómo fue. O ya directamente empezaste con otro produ, a hacerla desde cero juntos. Bueno, todas las canciones las he compuesto yo y hay algunas que también las he compuesto y producido yo solo, pero hay otras canciones que, por ejemplo, han salido en mi casa de que yo haya hecho una demo, una cosa rápida, y ya la hayamos metido a mano con otro productor que ya le haya dado forma conmigo en el estudio. Pero lo que más me gusta es que es el disco más personal en ese sentido. En ese sentido, claro. De que parte de que todas las he hecho en casa yo solo, pero también he podido trabajar con otras personas, algunas ideas que tenía ahí como medio desarrolladas. Y siento que el resultado ha sido muy bueno. O sea, he trabajado con productores que yo admiro un montón también, como el productor de Psycho, por ejemplo, Kame, Kip Bombo, Garabato, que está haciendo todo lo de Quevedo ahora también. O sea que muy contento y sobre todo eso que siento que he dado un saltito más en cuanto a madurez. Ya tengo 25 años, yo la primera vez que vine aquí tenía 14. Mira, ay no. Y han pasado muchos años, o sea que... Pasó muy rápido el tiempo, chicos. Pasó muy rápido, rápido. Qué flash. Muy rápido. Mirá, increíble. Increíble también eso que decís de estar metido a full en la producción. Vos te da como otra... Estás como ahí vos 100% con tu proyecto. Y eso es súper valioso y súper lindo. Y el sonido que va tan en lo electrónico también en algunas canciones. ¿En qué te inspiraste, por ejemplo? Estabas, no sé, en el estudio ahí en tu casa y era como... Che, bueno, estoy escuchando tal productor y de este sonido me inspiro, tal artista. ¿Cómo fue ese momento de crear el beat, de crear la música? Pues me apetecía un poco también volver a mis raíces. O sea, cuando yo saqué Señorita, Girlfriend y todas estas canciones, tenían ese sonido electrónico en realidad. Y es lo que buscaba también, un poco recuperar eso. Y teniendo en cuenta también que ahora mismo está en tendencia también ese estilo, para mí era fácil. Porque era volver a lo natural, ¿no? A lo que ya sabías que lo que lo podías hacer bien también. Exacto. Entonces, pues, aprovechamos eso al máximo y como al final yo hago pop, es mi estilo de música desde siempre, siento que fusiona muy bien con otros estilos diferentes, como la bachata, por ejemplo, o lo electrónico, o las baladas, por ejemplo, o el tecno. Tengo una canción también que es de tecno que está al final del álbum, que se llama El Amanecer. Y siento que se ha hecho como una buena combinación y además que a mí me encanta bailar también. Y ese estilo me da mucho juego para de repente hacer una puesta en escena con mis bailarines y todo eso. Para darlo todo, darlo todo. O sea, sabemos que el 19 de octubre te vamos a ver bailar, te vamos a ver ahí a full. ¿Y cómo es el proceso de decir, bueno, tengo este disco que quizás muchas de las canciones se produjeron de forma digital ahí con la compu? Pero, ¿cómo es el momento de decir, bueno, ok, las tengo que llevar al vivo, tengo que buscarme la banda? ¿Va a haber banda en vivo en todos los temas? ¿En algunos temas quizás va a haber solo como algo más digital, digamos, en cuanto al sonido? ¿O cómo lo armas eso? Bueno, yo llevo un show que intento que sea lo más completo posible para la gente porque tiene sus momentos de fiesta. Sí. Donde estamos todos los bailarines ahí bailando full con unas coreografías que son increíbles hechas por mi coreógrafo de allí. Que se llama Alex Manga. Desde aquí le envío un saludo. Luego también tenemos momentos más íntimos cuando agarramos la guitarra o yo toco el piano y la guitarra y demás. Y es como que se hace un momento más de conexión con el público. Sí. Y bueno, también sorpresas a nivel ya producción. Estoy inventando cosas que yo creo que son bastante frescas, innovadoras, que a la gente le puede llamar muchísimo la atención. Y estamos preparando muchas sorpresas para ese día en el Teatro Ópera, el 19 de octubre. O sea que yo creo que a la gente le va a gustar muchísimo. Y aparte también artistas invitados que aquí tengo muchos amigos. Claro, eso te iba a preguntar. ¿Por qué vos tenés temas con varios de acá? Claro. Hay, no sé, de repente en Lali, por ejemplo. Claro, puede ser. Vamos a ver qué onda. Bueno, esa noche puede estar Lali, puede estar Mía. Sí. Bueno, hay muchísimos, muchísimos artistas de aquí que me encantan, que he podido colaborar con ellos. Y sería increíble tenerlos esa noche conmigo. O sea que la gente puede esperarse cualquier sorpresa esa noche. Bien, me gusta. ¿Y qué artistas de acá venís escuchando? Que decís, che, me encanta lo que estás haciendo. Bueno, hay muchos artistas que la están rompiendo, pero ¿quiénes venís escuchando vos? Pues Emilia, me gusta mucho. Uy, Emilia la está rompiendo. Sí, sí, Emilia. ¿Hasta cuándo te quedas acá? Mañana ya me voy para Madrid. Pero bueno, con Emilia sería algo guay hacer algo algún día. Claro, sí, sí, sí. Y acá viniste solo full promo, ¿no? Así, musicuita, no hay chance ahí de una produ, meter ahí, algo. ¿Puede ser? Ojalá, ojalá. O sea, nosotros... Capaz tiene tiempo, una tarde, una noche. Que va, que va. Para esta visita no, pero vamos a venir un poquito más adelante. Bien. Y seguiremos haciendo promo del show y sí que haré como varios acuchiquitos y cosas así para la gente. Bien, me copa. Que eso me encantaría, ¿sabes? Sí, sí, sí. Bueno, y con Emilia sería algo increíble también hacer algo porque ella la está rompiendo. Ahora está con todos sus shows, que no sé si hoy tiene show, no recuerdo, pues está full, pero bueno, capaz llegaba justo a verla en vivo, que está haciendo un show increíble. Y nos encanta también siempre esta unión de artistas españoles, argentinos. Hay como toda una muy buena onda entre todos. Eso se nota. Sí, sí, la verdad que a mí me encanta lo que hacen aquí y siento que algún día también sería guay combinar lo mío con algo de cumbia o de aquí o de algún cuarteto. Sí, re. Sería brutal. Me encanta, me encanta. Entonces, 19 de octubre, gente en el Teatro Ópera se va a estar presentando. Habrá Mateo. ¿Hacés gira por toda Latinoamérica y después por España o cómo viene? Tenemos algunos conciertos en Latinoamérica, pero ahora empezamos en España la gira. Bien. Tenemos ya varios shows cerrados y el próximo paso pues ya es aquí en octubre, Argentina. Tenemos otro en México también y ya de ahí partimos a diferentes sitios. Y también me gustaría abrir más shows aquí en Argentina, pues de repente Córdoba o... Sí, Rosario también. Rosario. Hermoso, hermoso. Bueno, lo bueno es que cuando venís en octubre te prometo que va a estar haciendo menos frío porque ahora está arrancando acá el invierno, que todavía no arrancó del todo. Pero lo bueno es que ahora te escapás del frío de acá y cuando volvés en octubre está un poco más lindo. Claro, claro. Ya más full primavera porque te digo estos días de frío tan complicados. Ahora justo te tocaron, no sé afuera cómo está. Ahora, bueno... ¿Está lloviendo? No sé. No. No, fuera no se está mal ahora. Hace un poquito de frío pero está bien. Pero va bien, pero va bien. En España ahora sí hace calorcito. Sí, qué lindo. Ahora sí está empezando el calorcito allí. Qué lindo, qué lindo. Pero bueno, en octubre me pasaré otra vez el calorcito para acá y ya está. Vivo siempre en verano. Qué bien. Él le escapa al invierno. Me encanta. Claro. Muy bien. Está muy bien. Me encantaría a mí poder hacer lo mismo. Decir me escapo. Me escapo del frío que no me gusta. Se viene la presentación de Insomnio. Gente, 19 de octubre. Teatro, ópera. Las entradas ya están a la venta por Tiquetec. Obviamente acá en la radio vamos a tener sorpresitas, invitaciones. Así que Abraham Mateo, muchísimas gracias por venir al FM Like. Me encantó conocerte. Me encantó charlar con vos. Y bueno, mañana volvés ahí para España. Pero sabemos que vas a estar ahí medio yendo y viniendo. Eso es. 100%. Voy a estar bien viniendo. Para que fanáticos y fanáticas de Abraham Mateo estén atentos. Capaz se lo cruzan a un momento. Le pueden regalar alfajores que le gustan. Eso, eso. Para mate ya tomaste, sí. El mate me encanta también. El mate te encanta. Bueno, pueden también conviarle un matecito. Que le va a gustar y le va a copar. Y siempre es súper lindo recibirte. 19 de octubre se viene este show increíble. Teatro, ópera. Vamos a tener nuevamente a Abraham Mateo en nuestro país. Así que muchísimas gracias por este tiempo para la nota. Y obviamente dentro de muy poquito ya va a estar subida en nuestro canal de YouTube. Que estamos como FM Like. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros siempre. Like.